Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Cristel Martínez de Deportes VIP. Hoy no me encuentro desde el estadio Yamil Río Sugarte para presentarles a ustedes un poco de las prácticas del equipo sureño. ¿Cómo se están preparando previo a sus próximos encuentros? Encuentros que van a sostener ante Río San Juan, equipos como Estelí, Chontales, Dantos, que serán sus próximos encuentros deportivos, las próximas series que se van a enfrentar estos otros fines de semana. Ellos empezaron con pie derecho, ganando y barriendo la serie ante el conjunto de Madrid. Creo que eso los tiene motivados. Vamos a hablar con ellos para ver cómo se sienten y con el cuerpo técnico, el manager del equipo Antenor López, para que nos pueda explicar un poco de la manera en que está ejecutando sus prácticas con el equipo Comemango. Bueno, primero que todo, buen día, buenas tardes. Creo que ya estamos en el inicio de la tarde. La verdad que con optimismo. Nosotros siempre nos vamos a estar caracterizados por ser un equipo de río y este año no va a ser la excepción. Estamos trabajando para, lógicamente, que las cosas nos vayan bien, pero Dios decidirá el camino nuestro durante el trayecto de la liga. Nosotros tenemos que ir de menos a más porque no tuvimos pretemporada, solamente dos juegos contra el equipo de Carazo, que el equipo, lógicamente, no se vio muy bien debido a que no habíamos tenido encuentros contra nuestros similares, contrarios. Pero tenemos que ir trabajando. Todo en el deporte es paulatino. Lógicamente, es un proceso y los muchachos van con aceptación y, lógicamente, deseos de mejorar. Mi meta es mejorar el trabajo del año pasado. Repito, uno pone y Dios dispone. Él va a ser el que va a marcar el camino nuestro. Lógicamente, él nos da toda la habilidad, nos da todo lo necesario para emprender en él, pero, lógicamente, también tenemos que poner el grano de arena, que es la fuerza humana, el interés y el deseo de las cosas y esperar. Si actuamos bien, las cosas nos van a ir a bien. El equipo luce animado y enfocado, tratando de aprovechar las fortalezas como un equipo joven para posicionarse mejor en este campeonato Pomares 2024. Una de las cosas características tuyas es el ánimo que le inyectas a este equipo. ¿Eso es así en tu vida real? La gente a veces dice, ¿será que es solamente en el estadio o sos así siempre? Yo siempre soy así. Me gusta estar siempre chileando, siempre fregando ahí con los compañeros, siempre respetando, sí, al contrario, a los muchachos. Y siempre me gusta estar siempre sonriendo porque hay que darle gracias a Dios por un día más de vida que nos da siempre. Y ahora que regresas a este equipo y a tu casa, ¿qué metas tienes para este año? Bueno, lo primero es hacer un gran trabajo, pegar bastante hit, probar base y anotar bastante carrera. Sí, pues vos sabes, la experiencia de uno tiene que hacer como te digo, los ajustes necesarios. Y me sentí algo incómodo al inicio en las prácticas y todo, pero es gracioso a la hora que empezó la liga y los juegos. Y cada turno que tuve me sentí bastante cómodo. Parece que todos los ejercicios que hice me sirvieron bastante a la hora de consumir cada turno. Y iba con mentalidad de ir pasivo y agresivo al mismo tiempo. Mira, el bateo en el equipo pues lo tenemos a cargo el señor Reinaldo Padilla y mi persona. Empezamos, siempre estamos calibrando la dosificación de bateo a los jugadores. Y ahora que ya empezamos la liga, pues cuando miramos de eficiencia, algunas debilidades a la hora del juego, pues estamos haciendo trabajos tempranos. Venimos a las siete y media, una horita antes de la hora habitual de entrada a la práctica para trabajar extra con los que están presentando algunas debilidades en el bateo. La diferencia va a ser el tipo de trabajo, las cargas que pongamos en el trabajo. Que el jugador asimile bien la carga de trabajo y que no se nos rinda. A mediados de temporada, que ellos ya no lleguen a rendírselos lo que ha pasado anteriormente, años atrás. Que ellos tengan mediados de temporada, final de temporada, que tengan todavía la energía suficiente para rendir en el juego. O sea, que uno trabaja para superarse. Mi meta pues es que todo equipo quiere una meta que ser campeón. Y pues nada, vos sabes que este primer fin de semana me fue bien, gracias a Dios. Tuve ahí unos defectos, pero lo tuve que mejorar. Y gracias a Dios se cumplió. La meta personal que traigo es volver a ser referente entre las bases robadas. Ya que la gente pensó que tenía algo o se me había olvidado el año pasado esa meta personal que tuve cuando fui campeón en bases robadas. Mi meta hoy, este año, es volver a estar ahí entre los mejores o ser el mejor, no importa. Pero también no descuidar el área del bateo, sino que seguir insistiendo, seguir insistiendo. Y si se me da la oportunidad, volverlo a pelear el grato bateo. Y en una cobertura especial desde el estadio, Yamil Río Sugarte para WTV Deportes, Cristel Martínez y en cámara Roxana Martínez de Deportes VIP. Si querés comer mariscos en Esteli, tenés que deleitarte con nuestros irresistibles platillos en el balcón de los mariscos. Descubrí un mundo de sabores en cada uno de nuestros platillos. Todos los tipos de mariscos que te puedas imaginar los vas a encontrar con nosotros. Visítanos en la entrada sur frente a Casa McGregor en Esteli y hace tus reservaciones al número 8691-8555. Te esperamos.